Marta Alicia Camacho Loaiza representa uno de los casos paradigmáticos de desaparición forzada por agentes del Estado. Originaria de Culiacán, Sinaloa, nació el 30 de octubre de 1955. Estudió Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí conoció a quien fue su esposo, José Manuel Alapisco. Al ver la desigualdad que existía en México, ambos se unieron a la Liga Comunista 23 de septiembre para contribuir a la transformación social. Marta Camacho tenía 22 años de edad y un embarazo de ocho meses, cuando el ejército mexicano, agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y policías judiciales de Sinaloa allanaron su domicilio. Cuando llegó José Manuel, fue recibido a tiros y golpes. Marta, su esposo malherido y su vecina, Josefina Machado, fueron trasladados a la novena zona militar en Culiacán. Ahí, frente a ella, la llamada Brigada Blanca mutiló y ejecutó extrajudicialmente a su esposo José Manuel. A los 40 días de detención ilegal, Marta tuvo a su hijo en condiciones indignas. Fue torturada sexualmente y amenazada de muerte. Días después, ella y su hijo fueron liberados gracias a un monto que el padre de Marta pagó como rescate. Así, se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de la desaparición forzada en la época de la llamada Guerra Sucia. En 2002, cuando se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Marta decidió denunciar su propia desaparición forzada, tortura y la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de su esposo. Esta investigación no dio resultados. En 2012, la PGR le notificó que su caso se cerró con el argumento de que ya había pasado mucho tiempo. Acompañada por el Centro Prod, interpuso un juicio de amparo que le fue concedido y que determinó que los delitos cometidos contra Marta y su esposo son crímenes de lesa humanidad y debían seguir investigándose. Las exigencias de Marta son Reivindicar la identidad histórica de las y los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia Que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado sean llevados a juicio, se les castigue y no vuelvan a repetirse. Así como la presentación de las y los desaparecidos. A más de 40 años de búsqueda de justicia y verdad, Marta sigue siendo ejemplo de lucha y dignidad. La diferencia entre el pasado y el presente debe ser la justicia.